Hola, buenas. En este segundo vídeo de la puerta vamos a ver cómo se prepara el marco. Entonces, le hemos hecho las cajas, hemos hecho sobre la tupí las molduras y lo hemos encolado. Espero que guste. Hasta luego. Bueno, aquí vemos las piezas preparadas ya para el marco de la puerta. Ya están a la escuadrilla correspondiente. Y estas no importa porque no importa que vayan en una pieza porque estaban sujetas a la pared. Ahora vemos cómo sacamos las espigas en el marco. Tanto vale el ver cómo se sacan las espigas del marco como para la puerta o en cualquier otra puerta que se hiciera. Hasta incluso en las puertas pequeñas de cocina o de mueble. Bueno, vamos a sacar las molduras al marco. Una vez hechas las espigas se sacan las molduras, se hacen los rebajos. Estamos preparando la máquina para ello. Cuando la máquina está a punto, pues se pasan todas las piezas. En este caso es el cabecero. El cabecero que sirve de cabecero de puerta y piecero de cristal, por llamarlo de alguna manera. Entonces vemos que lleva rebajo por las dos partes. Una donde cierra la puerta y otra donde está el cristal. Procedemos a pasar los largueros del propio marco. Entonces se le hace el rebajo donde va alojada la goma y cierra la puerta. En un lado llevará cerraderos, en la otra parte llevará las risadras. Aquí vemos cómo trabaja la máquina. Se chupa la viruta a través de la aspiración. Ya tenemos las espigas, ya tenemos los rebajos y ahora tenemos que sacar las cajas para el cabecero de la puerta y piecero de cristal. Hemos trazado las cajas del travesaño de arriba. Este sería el cabecero, ahí iría el cabecero, en esta posición. Y aquí el travesaño, esta parte sería cristal. Y de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo, sería la puerta, la hoja de la puerta. Bueno, vamos a hacer las cajas con la escopleadora. Ya tenemos un vídeo de cómo trabaja esta máquina. Si alguien quiere verlo, pues con la calcetita de arriba, vamos allá. En este momento estamos engrasando un poquito el formón. Ahora lo que hacemos es, ahora buscamos la posición del formón en la caja esta, en la segunda caja, y bloqueamos. Y ya, vamos a ir. Y como es normal en YouTube, como es normal en YouTube, pues suscribiros si os está gustando el vídeo. Aquí vemos cómo desplazamos hacia la otra caja. Ya tenemos un tope, entonces no nos podemos pasar. La medida nos la da el travesaño central, pues es de donde va el cristal hacia arriba, al cabecero, a la parte alta del marco. Desplazamos esta parte, trazamos la otra, y acerca. Bueno, como tenemos ya cogida la medida en la máquina de escoplear, pues simplemente es cambiar el fondo, cambiar de una caja a otra. No hay error, siempre y cuando no pasemos de la gaya, que es el tope, 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 tope. Aflojamos, cambiamos, cerramos. Bueno, si os está gustando el vídeo, darle al botoncito y a la campanita, si no os perdéis ninguno. Espero que os guste todo esto. Aflojamos, cambiamos, y a la segunda. Bueno, ahora hemos trabajado con el formón bastante. Lo vamos a refrigerar un poquito aquí con poco aceite. Es un engorro esto, pero si no lo tratas bien, te quedas sin formón rápidamente. Bueno, vemos como encaja. Ahora ya hay que apretar con la prensa un poquito y va a su sitio. Ahora lo que hay que hacer en este trazo, es comerle una inclinación con una fresa. Aquí le vemos. Esto está inclinado. Hay que darle la inclinación a esta parte y sacarle una pestañeja. Luego ya lo veremos cuando esté hecho. Ahora vemos si ha trazado la madera que le sobra para que ajuste, porque ya tenemos también el rebajo de la inclinación hecho. Le damos cola a todas las espigas, a todas las cajas. Y ya aquí vemos el marco perfectamente ensamblado, porque ya le hemos metido los gatos, las prensas. Y ya se ha secado. El proceso de poner los gatos, bueno, pues simplemente lo vamos a ver en la puerta, ¿no? En la hoja. Bueno, espero que sigáis viendo esta serie de vídeos y al final veáis la puerta terminada. Bueno, es una cosa más que está bien de ver, ¿no? Es curioso cómo se hace una puerta. Pues aquí lo tenéis. ¡Gracias!